¿Qué platito vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el salteado de boletus con yema de huevo de corral y una parmentir de patata, que es un plato de los típicos del otoño. Primero diferenciar un boletus bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando lo cortamos aquí, mira como es, totalmente limpio. ¿Lo ves? Ni un agujerito ni nada de nada. A uno de estos, que no lo podemos usar, porque ya se ve por fuera. Y cuando lo abres, evidentemente, se ve que está todo totalmente comido. Todos lo tiramos y punto. ¿Cómo saber si te queda un huevo en la nevera si es de corral o no? A ver Adolfo. Los huevos tienen aquí un código que llevan aquí y tiene que empezar siempre por el número uno. Muy importante. Todo lo que no empieza por el número uno no es de corral. Este código nos dice muchas cosas del huevo. Pero sobre todo, el número uno, a diferencia de ser de corral o de graja o de huevo. Ahora que llega la caza, ¿no? Sí, ahora la caza, vienen las tórtolas, el paté de ciervo que estamos haciendo ya. Y dentro de nada, ya en octubre, que nos llega toda la caza mayor. El ciervo, el gamo, la liebre, las cercetas, que llegará alguna de Inglaterra, porque este año se está poniendo un poco difícil la cosa de trabajar determinadas aves aquí que están prohibidas. Entonces todo lo vamos a tener que traer en Inglaterra, como lo estamos haciendo en años exteriores. La tiafeta, la becada y todo eso. Bueno, lo bueno. Que viene lo bueno y ahora. Ahora viene lo bueno. Vamos a trabajarlo aquí, pues lo tenemos que traer después. Eso irá llegando un poquito a poco también. Vale, ¿y esto qué es? A ver, Pablito, cuéntame. Bueno, aquí tenemos un vino de Madrid, ya que los boletos son de la sierra, ¿no? Efectivamente. Eso sí. Nos queda mejor acompañarlos de un vino de Madrid. Pues sí. Un vino de San Martín de Maldiglesias. Una garnacha hace par centenarias. Con una crianza de 2009. Y está espectacular. Nava Herreros. 2010, San Martín de Maldiglesias. Vamos a limpiarlo un poquito. Tiro de millas. ¿Te doy a limpiarlo, Alfa Golfo? A ver. Si me quieres limpiarlo, no, pero bueno. Mira, se quita un poquito aquí la primera piel que tiene. Ajá. Esto, por una parte, el tallo. Pues está espectacular este, ¿eh? Y este, con un paño húmedo, un papel, lo vamos a ir limpiando un poquito. Y poco a poco. Esto es un trabajo con mucha paciencia, pero que merece la pena. Ya estamos. Ya vemos que se va dando un poquito. El boleto es bueno. Pongo que se haga un poco, porque también me interesa que se quede un poquito entero, para que, si el sabor que tiene, no se te vaya en el caldito que suelta. Pues lo importante es pasionar bien, para que vaya cogiendo el sabor ya el boleto. Un poquito de sal y el aceite. También le podemos añadir un pelín de pimienta, según el gusto, pero bueno. Nosotros lo vamos a hacer solo con el sal y el aceite, para que, para potenciar el sabor del... Ya lo tenemos que así y vamos a aplatar. Me pregunta que si queremos tomar algo rápido en la barra, por ejemplo, de aquí en la casa. Ya no sabemos una serie de vinos por copas. Yo diría que para las setas, con la salsa que tienen, que sacan en todo su jugo, le sacan un vino con cuerpo y forma. O un blanco con un poquito, así que me gusta más el blanco. Un blanco con fuerza, una especie de riesling o algo así, de alzacia. O vinos con cuerpo como el Navarreros, de garnacha, un centro ahí fuerte. Eso todo para pegar vinco en el jugo de la carne y que no se coma la seta, se coma el vino. El mismo alzacia que tomamos para el paté, para el sal y el vino. El vino, por ejemplo, vendría muy bien también, sí. Son vinos blancos, pero con mucha fuerza de sube. Un poquito de Borettus en el fondo. Es un plato muy rico, muy sencillo, pero vamos, con productos básicos como puede ser el Borettus, la parmentier de patata y la yema de huevo. Muy sencillo, pero muy rara la parmentier de patata, que es una patata cocida, que hemos hecho con un poquito de nata, huevo. Vamos a poner, la yema encima. Vamos a meter, a dar un poquito de calor con el soplete. Terminamos con un poquito de salmando. Un chorrito de aceite. Y aquí tenemos nuestro platito. ¿Cuándo te hicieras de octubre? Nuestro vino. El vino de Navarreros. El vino de este mismo. A mí.